Desde los estudios L&L Digital en la Ciudad de México, llega para ti a mitad de semana Tu revista radiofónica favorita, entrevistas, homenajes, efemérides, el segmento recordando Y también C-Cover, todos estos englobados en un gran programa Con tu gran amigo locutor Rike Contla Bienvenidos todos a Rike Revista Radio ¡Comenzamos! Mis amables amigos de Rike Revista Radio En otra emisión más, hoy ya 10 de abril del año 2024 Felices y contentos de darles la bienvenida, saludándolos por Facebook Live y por nuestra señal de Spreaker ¿Estamos ya bien, George? ¡Excelente! Saludos a todos ustedes, gracias por estar en este gran programa Y bueno, pues hoy tenemos un programón, sí señores, en nuestra primer parte Pues bueno, todos los segmentos que a ti más te gustan Pero en nuestra segunda parte tenemos como co-conductor y nuestro gran invitado especial A Tolstoy Braja, que es ni más ni menos, artísticamente, Capitán Tolstoy ¡Bienvenido! Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a la audiencia, muchas gracias Rike Aquí estamos para lo que tú gustes, ¿no? Vamos a platicar un buen rato de música, supongo, ¿no? Por supuesto que sí, pero más que nada me siento halagado porque bueno, este es tu segundo programa Por fin se pudo dar la oportunidad, más que nada porque nuestro querido y gran amigo Tolstoy Ustedes lo saben, estrena álbum nuevo, padrísimo Con esas fusiones de música para relajarte, para estar contento Que la verdad te transmite muy buena vibra Bienvenido y felicidades No, no, pues gracias, gracias por recibir la propuesta Que, pues sí, se trata de conectar con la gente a través de música que nos lleve hacia la paz Eso es lo que estamos buscando con este proyecto, mi querido Rike ¿Y cuánta paz más estamos buscando en estos momentos no tan complicados de nuestra humanidad? Sí, cómo no, yo creo que hay que meterle por ese lado también, ¿no? Digo, hay muchas luchas que todos tenemos y el cotidiano es así fuerte Pero también debemos darnos espacios para eso, para la paz y para conservar Pues las cosas lindas de la vida Sobre todo los muy buenos amigos, los trabajos tan gratificantes como este De verdad que estamos bendecidos Y entre tantos problemas, la verdad es que Ecuador, que México, que Rusia Bueno, que la frontera, ¿qué les puedo yo decir? Estamos bendecidos, si usted tiene un plato de comida y además aparte en su casa tiene un techo Y tiene familia que lo amen, bueno, ¿qué más podemos pedir, verdad? La verdad es que no lo traía yo preparado esto, pero de verdad que duele en el alma Grandes artistas que pues se han ido Y bueno, se nos fue el gran Ernesto Gómez Cruz, querido amigo Un ícono de la actuación ¿Quién no escucharía? Bueno, escucharía, végate, siempre voy con lo de la música ¿Quién no vería todas esas series, esas películas, El Padre Gallo, El Crimen del Padre Amaro, El Infierno? Caray, nos va a hacer falta, ¿no Tolstoy? Sí, yo creo que, pues vaya, es parte de la historia de la cultura de este país, ¿no? Y del arte cinematográfico y de la actuación Así que, claro, se le va a extrañar Pero acá seguramente tú vas a homenajear, ¿o qué onda? Pues la verdad es que hablamos hoy de él con mucho cariño ¿Y qué les puedo yo comentar? Pues murió a los 90 años el señor Después de una penosa enfermedad en donde pues ya no le daban trabajo Precisamente porque ya no tenía esa retención de memoria Difícil, claro Yo creo que fue algo muy deprimente para él Pero donde quiera que esté, un homenaje, un abrazo Este programa dedicado al gran artista Ernesto Gómez Cruz Y pues tú que estás aquí, que es parte de lo que tú das Buenos motivos para poder escuchar música Con esa transmisión de vibra positiva ¿Qué mejor, no? Para él Sí, cómo no Que ya trascendió Sí, cómo no, claro Estamos conectados a través de esos sucesos también Cuando nos vamos o cuando se va alguien que está cerca de nosotros Se queda en el corazón de todos modos, ¿no? Exactamente, además somos energía Queridos amigos, vamos a empezar ¿Te parece todo esto? Adelante, por favor Tú que conduces conmigo siempre me encanta Porque eres un hombre muy culto y que sabe de todo Y eso me agrada bastante He invitado a otras personas y como que son más tímidos Otros que no me han dejado ni hablar Tú eres seco de mí A favor, ¿qué me haces? Adelante, adelante En el segmento, recordando, queridos amigos Bueno, ¿qué les puedo yo comentar? Uno de los grandes, pero grandes del rock Y del, bueno, del indie ¿Qué más yo les puedo contar? El Kurt Cobain Recordándolo esta tarde en este segmento Él nació un 20 de febrero del año 67 En Seattle, Washington Bueno, ¿qué les puedo yo comentar? Desde chico, pues, le gustó mucho la bataca, la guitarra Le gustó mucho todos estos ritmos Y bueno, él fue conocido por ser un gran vocalista Conocido por ser compositor también de la gran banda nirvana De tus tiempos, Tolstoy Totalmente Y un reconocido precursor de este significativo subgénero del rock Que es el grunge de Seattle, ¿no? Claro Es uno de los que, basados en músicas previas Como el punk británico y americano Y combinado con el rock duro Pues viene con esta nueva corriente Bien poderosa Sencilla, muy poderosa Y al mismo tiempo muy emotiva Bastante Con letras fuertes y al mismo tiempo conmovedoras Kurt es, sin duda alguna Como tú dices, un ícono, ¿no? De la cultura del rock De la generación X Sí, claro De los fines de los ochentas, principios de los noventas Así es ¿Verdad? Y bueno, lo recordamos con mucho cariño Él, bueno, se casó con Courtney Love Y hubo situaciones muy raras, ¿no? Él tenía una fortuna cuantiosa Tenía 27 años No tenía por qué partir de este mundo No tenía por qué estar triste Porque parece ser que iba a ser ya papá O ya era papá Entonces, no sé Por ahí muchos dicen las malas lenguas Que probablemente su esposa Lo ayudó a bien morir Hay muchas cosas en el aire No sé, está muy oscuro Hay quienes tienen teorías todavía más locas Respecto a que los poderes fácticos del mundo Se encargaron de silenciarlo, etcétera No sé, yo creo que Empata muy fácilmente con otros comportamientos de rockeros Muy famosos Que incluso, pues, existe este Tristemente célebre club de los 27 La famosa maldición, ¿verdad? Sí, sí, sí Entonces, él encaja ahí Se despidió a la misma edad Pues eso lo recordamos, querido amigo Con mucho cariño Un homenaje a él Con uno de sus grandes temas De aquel disco Donde en ese momento Era la foto de un bebé Desnudo Que después Treinta años después Qué ridículo Aquel bebé lo demanda A la disquera Porque lo sacaron en paños menores Dios mío ¿Qué les parece, queridos? Queridos Este Radios Escuchas Vamos ya En estos momentos A escuchar Smil Like Team Spirit Con Kurt Cobain Gran icono Y gran voz De Nirvana ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uh! ¡Qué rolón, señores! Estamos Enrique Revista Radio, felices. Aquí salte y salte, Jorge. Estate quieto, por Dios. Y feliz, por supuesto, Tolstoy. Aquí, mi gran invitado. Un abrazo a Kurt Cobain y gracias por esa música tan padrísima. Hoy, también en el segmento Recordando, y porque yo lo anuncié precisamente hace un año, Tolstoy, de veras, el hijo de Maribel Guardia, también un chico talentoso, un chico muy carismático, un chico nada feo, que bueno, ya tenía un bebé, que estaba, acababa de grabar una novela, que bueno, tenía muy bonita voz, componía también igual de suave. Igual lo que hablábamos, el club de los 27 partió de este mundo, Julián Figueroa Fernández. Qué tristeza, ¿no? Digo, es fácil encontrar motivaciones y hacer historias, pero al final, bien decías hace un momento fuera de línea, que es el tema familiar, ¿no? Sobre todo. O sea, es muy doloroso lo que sucede con estos chicos jovencísimos, con todo, toda la vida por delante. Todo el mundo. Sucede en estas tragedias, ¿no? Es espantoso, ¿no? Sí, sí. Pues él nació un 2 de mayo del 95 y murió el 9 de abril del 2023. Fíjate. Lo recordamos con mucho, mucho cariño. También Kurt Cobain, él falleció un 5 de abril, es por eso que estamos en este segmento recordando. Bien. Y bueno, ¿qué les puedo yo contar? Aquí está su música, su voz, su talento, Julián Figueroa. Era solamente una niña, cuando nuestras almas se cruzaron. Sé que mis canciones y mi voz, poquito a poco a ti te enamoraron. Ahora ya ha pasado el tiempo, crecieron tu alma y tu cuerpo, y me besaste en el callejón. Y dice. Pide lo que quieras, yo te lo permito, simplemente sé que ahora te necesito. Bésame despacio una vez más. Y pídeme si quieres ya la vida entera, yo quiero tenerte de cualquier manera. Y tú, y yo, vivamos el amor. Sé que para verme tuviste que mentirle a tus padres. Más se justifica, pues en nuestro pecho la pasión está a que arde. No importa lo que diga el pueblo, yo te voy a llevar al cielo con alas de placer y amor. Pide lo que quieras, yo te lo permito, simplemente sé que ahora te necesito. Pide lo que quieras, yo te lo permito, pide lo que quieras, yo te lo permito. Simplemente sé que ahora te lo permito, simplemente sé que ahora te necesito. Bésame despacio una vez más. Y pídeme si quieres ya la vida entera, yo quiero tenerte de cualquier manera. Y tú, y yo, vivamos el amor. Qué bonita voz, por supuesto, Julián Figueroa. ¿Tú qué piensas, hermano? Oye, qué bonita producción también, ¿no? O sea, me doy cuenta de ese balance que hay entre el instrumental y lo vocal. Bien padre. Sí, y cantaba precioso el chavo. Pues es una lástima, pero donde quiera que se encuentre, pues yo creo que va a estar mucho mejor, ¿verdad? Bendiciendo a su mamá, tan trabajadora. Sí, 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 sí. Pensemos en positivo. Así es, porque pues a lo mejor tal vez algún día trascendemos y si estamos en un lugar mejor, qué padre, ¿no? Sí, por favor, ¿no? Pero mientras eso pasa, que toquemos cristal y madera y de todo, vamos nosotros a continuar con el programa. Queridos amigos, ya estamos aquí en el segmento C-Cover. Y bueno, Tolstoy, vamos con un rolón, vamos a analizar esta ocasión. ¿Qué les puedo yo comentar? Una composición de Manuel Alejandro. La canta una chica guapísima que en su momento pegó bastante. Janet, ¿la recuerdas? Ah, sí, cómo no. Bueno, el tema, frente a frente, ¿eh? ¿Qué te parece? Allá de 1981, ¿qué hacías por esos ayeres? Guau, no, pues yo era chamaquito, sí, ya andaba por acá. Imagínate, cortejando a cada flor. No, 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 estaba en ese tiempo acá como George, moviéndole ahí a los equipos y eso. Eso. Yo siempre tuve mucha curiosidad de chamaco con el audio. Sí, no, lo que pasa es que la música es fabulosa y bueno, quien también nos ayuda aquí con las consolas es fabuloso, ¿no? También aprender de todo esto. Sí, sí, bien hábil. Pues esta canción, amigos, frente a frente la cantó Janet y todo un gran éxito. Después de que también grabara la de ¿Por qué te vas? Sí. No, 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 pues la rompió, contuvo con todo en Europa, en Latinoamérica. Janet, bueno, gustó bastante. Una chica muy bonitilla. Sí. Blanquita, de ojos claritos, muy bella ella. Esa de todas las mañanas de mi amor se irán contigo. Sí, 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 que se ha covereado también mucho, ¿no? Sí. Todos nos acordamos de esa canción. Es gran rola, ¿eh? Gran rola. Un rolón. Bueno, pues ella dio a conocer, publicó esta canción en 1981 y le fue increíblemente. ¿Tú la recuerdas? Sí, sí, sí. Frente a frente. Aunque, a ver, pero espérame, dime algo. ¿Ella es la canción original o es el cover? Es la original. Ella es la original. Y el compositor Manuel Alejandro. Ok, sí, otro grande, ¿no? Nos acompañas a escucharle en el segmento, ¿sí, cover? Adelante, por favor. Queda, qué poco queda, de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Queda, solo el silencio que hace estallar, la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo eso queda. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Queda, queda poca ternura y alguna vez haciendo una locura, un beso y a la fuerza. Queda, 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 un gesto amable para no hacer la vida insoportable y así ahogar las penas. Solo, eso queda, solo queda, solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente, bajamos la mirada, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. ¿Qué te pareció esa dulce voz de Janet? Oye, pues puro terciopelo, ¿no? Y miel. Sí, la verdad es que sí, pero cuando la escuchas, te transmite la verdad mucha tristeza esa canción, ¿no? Sí, 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 ella es buena intérprete. Muy buena. A pesar de que se podría pensar que hay cierto dejo de debilidad en su voz, es una intérprete que conecta, ¿no? Tiene fuerza. Sí, 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 sí. A lo mejor tiene su voz así para interpretar este tema en particular, pero sí tiene la fuerza y se escucha. ¿Cómo la escucharon, queridos amigos, en Facebook Live? No se pierdan si por algún motivo tienen que irse y no vieron el programa ahorita. Siempre hay podcast, así que en la página de Spreaker, ¿verdad? Así es. Y hoy, bueno, con nuestro gran invitado, Capitán Tolstoy. Aquí andamos, aquí andamos. En este segmento, sí, cover, ahora vamos a escuchar la siguiente versión que salió bajo el sello Emmy Music y el gran Enrique Bómbori. ¿Qué opinas de Bómbori, eh? Uy, pues tanto que decir, ¿no? Digo, un artista también ya decano. Muy completo. Muy completo, muy conocido en México, muy valorado. También tiene un sector de personas que lo critican fuertemente. Hace no muchos años alguien escribió un libro respecto a su obra diciendo que había muchas de sus piezas que contenían poesías de grandes literatos, vaya, de la literatura hispanoamericana, ¿no? También. Sí, claro. Hay mucho de qué hablar sobre Bómbori, ¿eh? Y así es igual, como de una ideología así muy emérgica como Miguel Bosé, ¿verdad? Hace ocho días fue el programa de Miguel Bosé. Y ahora hablando de Bómbori, otro español, que bueno, también es talentoso. Y que bueno, sacó este tema, como les decía, en 2010, en la canción, ni más ni menos, perdón, el disco, Las consecuencias, fue grabado y bueno, se posicionó enormemente bien Tolstoy. En España, pues, estuvo dentro de los cuarenta principales, pero se posicionó en el cuarto. En el Billboard Or Play, en México, en el tercero. También en el Billboard Pop, en español, en el segundo. Sí, súper, ¿no? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver la selección del tema, que previamente había sido ya un hit en los ochentas y lo retrotraen, pues, funciona luego luego, ¿no? Y muy diferente a la que grabó Janet, ¿no? Otro estilo. Eso, fíjate que lejos de todas las acusaciones que pudiera haber de la obra de Búmbori, él tiene un estilo particular que no le debe a nadie, ¿no? Él ha sabido desarrollar su estilo. Estamos en el segmento C-Cover, queridos amigos, y él es... Búmbori, vamos a escuchar a Búmbori. ¿Y el tema? El tema es... Frente a frente. Frente a frente. Queda, que poco queda, de nuestro amor, apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Queda, solo el silencio que hace estallar, la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo un beso queda. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Queda, queda poca ternura, y alguna vez, haciendo una locura, un beso ya la fuerza queda. Queda, queda, un gesto amable, para no hacer, la vida insoportable, y así ahogar las penas, solo es su pena. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Queda, que poco queda, solo quedan, solo quedan las ganas de llorar, solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, de qué hablar, de nada. Gracias por ver el video. Pues ahí está, ¿no? Bumburi, sonando espectacular, como solo él sabe. Sí, pues queridos amigos, díganme por favor, ¿qué versión meten a su playlist? ¿Cuál metes tú, Tolstoy? Yo, y está difícil, ¿eh? Qué rudo eres con esa pregunta. Este, híjole, yo creo que sí la de Bumburi, nada más porque es más contemporánea esa música para mí. Sí, ándale. Pero yo creo que las dos se merecen un puesto en tu playlist, ¿no? Sí, totalmente, sí. Sí, la verdad es que, qué talentazos. Abrazos hasta Bumburi, donde quiera que se encuentre allá en España, comiendo fabada. Muy bien. Queridos amigos, ahora vamos a el segmento, ni más ni menos, de las efemérides. Recordaremos esas películas de artes marciales, ¿te acuerdas, Tolstoy? Cómo no. El gran Steven Seagal. Nico. Sí, ahí está, ¿no? Cómo le gustaban a mi abuelo esas grandes producciones. Y bueno, de ahí él saltó a la fama de Hollywood. Bueno, pues hoy es cumpleaños de Steven Frederick Seagal. Sí, señores. Nació un día como hoy, 10 de abril del 52, ya está grandecito. Y de nada le sirvió tanto ejercicio, mira. Oye, pues es que. Sí, se quedó este muy. El tiempo le gana todo, pero digo, es un hombre singular, sin duda, ¿no? O sea, muchas cosas que admirarle. El legado de sus películas, ¿no? Sí. Esa rapidez con la que hacía sus escenas. Oye, es que además, pues, están metidos en las artes marciales, pero en la actuación y en la producción. O sea, tienen que meterle a muchas disciplinas para estar ahí. Sí, no es una persona cualquiera de las artes marciales, sino debe de saber también el medir el golpe actuado. Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro, claro, sí. Todo el argot cinematográfico se lo tiene que saber de pe a pa para estar en donde está. Sí, actor, director, productor, guionista, coreógrafo, entrenador, maestro, artes marciales, bueno, experto en artes marciales, y un gran músico estadounidense también. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece? Bueno, pues, hoy es su cumpleaños, hoy cumple 71 años. Guau, pues felicidades. A veces siento nostalgia porque nuestros héroes de mi infancia, Silvester, Arnold, este, ya están chochitos. Ya están, bueno, pero llegarán nuevos, mi querido Ríquez. Sí, y uno se va, ahora uno será el chochito. Exacto. Digo, a lo mejor tú y yo somos héroes de alguien algún día, ¿no? También puede suceder. Exactamente, ¿no? Bueno, con que escuchen nuestras producciones y nuestra música, ¿verdad, amigos? Sí, sí, sí. Y es precisamente, queridos amigos, y con este horario ya que damos comienzo a esta segunda parte con este extraordinario artista que es también productor, CEO, arreglista, músico, Tolstoy Braja, y en su faceta como, pues porque ya viniste una vez como CEO, ¿verdad? A un programa que hablaste sobre el éxito musical, pero ahora nos va a hablar, queridos amigos, tiene producción nueva, fabulosa. ¿Cómo se llama el tema de este gran álbum? Ah, mira, pues este es un álbum que se llama La Última Apuesta del Sol y es un álbum construido con beats electrónicos contemporáneos combinados con guitarra eléctrica muy ligada al rock. Que además que cuando uno lo escucha, ay, te da tanta paz, tanta tranquilidad, y te deja entrever como esa versatilidad que puede uno hacer con el sonido electrónico, con la guitarra, con… me agradó mucho, sobre todo que viene de una corriente que tú de alguna manera como que llevas a cabo, ¿no?, plasmado en la música. Sí. De ahí viene… ¿cómo lo definiste? Pues… ¿Leonarda? ¿Cómo? Ah, pues sí, también, he tenido un proyecto antes que se llama Corazón Leonardo. Corazón Leonardo, que aquí estrenamos un tema. Que es solamente música electrónica, digamos, ¿no? Exactamente. Esto ya está mezclado con instrumentos acústicos, particularmente una guitarra eléctrica, que es como la voz cantante de estas piezas, son piezas instrumentales. Y la verdad es que te quedó padrísimo, ¿dónde lo grabaste? Gracias, amigo. No, pues eso, fíjate que es una producción casera. O sea, yo tengo acceso al estudio del sello donde trabajo. Sí. Pero esta producción se hizo en mi casa, así, con mi computadora. Y con una calidad, queridos amigos, que bueno, todos los que ya lo escuchamos, lo seguimos, sabemos de qué hablamos. ¿Y qué te parece si vamos precisamente a este gran sencillo, la última puesta de sol, Tolstoy? Adelante, por favor, sí, sí, sí. Aquí Enrique Revista Radio, este gran artista, Tolstoy Braja, Capitán Tolstoy, y este temazo. Enrique Revista Radio, este gran artista, Tolstoy Braja, Capitán Tolstoy, y este temazo. ¡Gracias! 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 Una maravillosa canción, esto fue la última puesta de sol, ¿cómo surge? Pues fíjate que tiene que ver con esta conciencia de que no sabemos cuándo va a ser nuestra última puesta de sol, mi querido Enrique. ¡Oh, a eso es a lo que se está refiriendo! Se refiere a eso y además se construye en un tiempo en el que en un grupo de amigos nosotros tuvimos una pérdida, una pérdida que se fue prolongando, o sea, un amigo de un grupo en el que… Sí, sí, este amigo estuvo una larga temporada en el hospital, ¿no? Y justamente y desgraciadamente nos tocó hacer esta canción inspirados en la última vez que estuvimos juntos compartiendo, fíjate. Es triste, pero de todos modos en la muerte hay esperanza también, mi querido Enrique, porque el universo gira y entonces tiene que seguir la vida. ¿Cómo el libro? ¿Crónica de una muerte anunciada ya esto? No, 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 pero yo no me lo esperaba, yo estaba en ese momento como pensando, híjole, esta podría ser la última vez que estamos juntos y entonces de ahí sale este álbum, pero claro que yo no esperaba que sucediera ese enlace, desgraciadamente así ocurrió hace poco, hace dos semanas, ¿no? Oh, correcto, entonces pues dedicamosle también este programa, ¿cómo se llama? Sí, ¿cómo no? Mi amigo Miguel Morales, mi compadre también, entonces sí, con mucho cariño. Pues ahora nada más que don Miguel Morales nos mande muchas bendiciones y sobre todo le dé una bendición a este gran álbum que hoy estamos estrenando, gracias por el privilegio, querido amigo. A un gusto siempre, mi querido Enrique. Y bueno, este es el tema, fabuloso, si usted lo quiere escuchar, ¿dónde? Ah, pues mira, actualmente lo puedes escuchar gratuitamente en la plataforma Bandcamp, solamente ahí porque es como un preestreno para los amigos, ¿sale? Entonces, si ustedes buscan en Bandcamp, Capitán Tolstoy, ahí lo pueden escuchar gratuitamente y el lanzamiento oficial va a ocurrir el 16 de mayo ya en todas las otras plataformas, incluyendo Spotify. Sí, maravilloso, maravilloso. Así está la cosa. Excelente. Entonces, ya lo saben por Bandcamp y posteriormente después de este gran estreno, después del día 16, después de Madres, parte… Exacto. Eso, Madres. Exacto. Este gran álbum. Así es. Ahora vamos con otro gran tema que este se llama Suave Pirotecnia. ¿Por qué el tema? Así. Pues mira, tiene que ver un poco igual con esta celebración… De repente me vi en Tultepec. Exacto, ¿cómo no? Sí, la cuna de la pirotecnia, ¿no? Sí. Mira, la pirotecnia es como parte del festejo, ¿no? Sí. Entonces, es eso, festejar los lazos de amistad y de cariño y de familia que hay, ¿no? De ahí surge esa inspiración, está construida con un beat que me ayudó produciendo una artista muy buena que se llama Cocó C. O sea, Cocó C se hizo la base del beat y yo sobre el beat escribí ya la guitarra eléctrica. ¿Saludos a Cocó? Sí, ¿cómo no? Sí, y este, no solo un saludo, sino mi admiración a esta gran artista mexicana. Quedó súper bien. Sí. Y tú lo acabas de decir, es como este tema, como la celebración de la amistad, muy al revés del otro, ¿no? Es correcto. Que a lo mejor un poco más a la reflexión. Sí. Aquí es como exaltar, ¿no? Así es. Las buenas relaciones, ¿no? Es correcto, así es mi querido Rick. Muy bien. Pues Tolstoy, vamos a escuchar este tema o algo que agregar sobre suave pirotecnia. Adelante, por favor. Adelante. 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 Esto, queridos amigos de Capitán Tolstoy, es suave pirotecnia. Un festejo, una oda a la amistad, a las cosas bonitas que se llegan a sentir, ¿verdad? Por todas esas personas que nutren, pues, nuestra vida, ¿no? Porque hay gente que cuando la conoces tienes esa identificación de amistad, de cariño y dices, caray, ¿no? Sí, así es. Sí, y está preciosa. Gran motivo para festejar, Rike, fíjate que eso, o sea, antes decíamos como la conciencia de que quién sabe cuándo nos dejemos de ver, ah, pues festejemos que nos estamos viendo. Que estamos hoy aquí. No, ese es como el relato de esta obra. Exactamente, y que también comentas que te apoyó esta Coco. Sí, así es, así es, Coco CC es quien escribió el beat que está debajo de la guitarra. Así que, queridos amigos, corran a Bandcamp porque ahí está la música fregona de mi gran amigo Tolstoy, ¿verdad? Ahí está, sí, cómo no. Ahí está toda la producción, de hecho hay otros discos también ahí. Así que, a reproducirte, amigo. Sí, exacto. Sí, exacto. Musicalmente hablando. Musicalmente hablando, sí. Muy bien. Ahora, nos vamos a un poquito, hablando sobre el clima y que hoy en la mañana vi que, oh caray, viene un frente frío. Bueno, pues, hablando de Tolstoy, viene una travesía gélida. ¿Cómo surge? Ah, fíjate que esto tiene que ver con un paisaje, digamos, un paisaje mental en el que a veces nos toca recorrer tramos en los que nos llegamos a sentir solos. Es un poco, haciendo una analogía visual como estos submarinos que tienen la capacidad de avanzar en las aguas congeladas, ¿no? Y que son muy fuertes, es eso. O sea, nosotros tenemos que fortalecernos para atravesar esos momentos que de pronto nos sentimos solos o que nos hace falta, o sentimos que nos hace falta fuerza, ¿no? Ahí va la alegoría que… Por eso es travesía gélida. Travesía gélida. Porque luego hay circunstancias de la vida que son complicadas. Es correcto. O que a veces no decimos, sobre todo los hombres, que somos muy… de a veces guardarnos los sentimientos. Yo no, yo sí los expreso. Para bien o para mal. Pero sí hay muchos hombres que pasan… Somos más contenidos, ¿no? Exactamente, son muy contenidos y pasan a lo mejor a veces momentos muy difíciles de su vida personal, de su vida familiar, sin decir nada. De ahí que esa travesía es fría. Sí, sí, sí. Porque cómo lo cuentas, cómo te desahogas. Sí, exacto, exactamente. Así está construida, digamos, la narrativa y musicalmente me gusta mucho a mí el beat de esta canción, bueno, de esta pieza. Me gusta porque suena muy a máquina, como estos sonidos telefónicos, me gusta, me gusta esa parte. Y desde luego, bueno, combinarlo con la guitarra que es mi instrumento original. Pues padrísimo, padrísimo. Y digo, de repente me… como que… ahorita que me lo platicabas, así como el Titanic, ¿no? Así con los… Ándale, sí. Y es que hay circunstancias a veces de vida muy complicadas, ¿no? Sí. En donde así pasa. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues es también esa conciencia de saber que a veces vamos a atravesar esos… Esos sitios fríos y desolados, pero que con fuerza vamos a poder salir adelante. Entonces, este disco es un EP de cinco hermosos y grandes temas. ¿Cuándo los grabaste? Pues estos fueron grabados entre noviembre y enero. No tiene tanto, digamos. Sí. Pues es lo fresquecito. Acaba de salir del horno. Es de lo más fresco, sí, sí, sí. Sí. Ya está ahí listo para que lo escuchen. Y en camino vienen otros, ¿eh? Siempre… ahí en el Bandcamp de Capitán Tolstoy va a haber siempre música nueva que escuchar. Perfecto. Vamos a escuchar, queridos amigos, ahora otro gran tema de este álbum, Carretera 55. Al regresar, nos platica nuestro amigo Capitán Tolstoy cómo surgió este tema. Venga. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.